De vuelta en Market, Economía y Negocios. El Ministro de Agricultura, Limber Cruz, aseguró que los precios de los productos de la canasta familiar han disminuido y aseguró que se mantendrán estables. Veamos una historia con Edwin de la Cruz. Muchas gracias. El Ministerio de Agricultura ha informado que ya los productos de la canasta básica empiezan a disminuir sus precios. Por eso nos hemos trasladado al mercado de productores de Herrera para constatar la realidad de esta situación. Bajó el ají, bajó el tomate, bajó la verdura, bajó el apio, bajó el plátano, bajó la tallota que estaba cara, bajó la lechuga que estaba cara. Por los tomates, ají, el ají amanece caro un día, eso es dependiendo de la plaza. Hoy mismo amaneció el ají carísimo por la nube. Y los tomates se mantienen ahí entre 40, 35 y 25 pesos la lechuga. Los productos que han bajado ahora mismo han sido el ajo solamente, pero después de todos los productos de primera necesidad están elevados de precio. No, las frutas no han bajado, ¿no? Los precios de las frutas están alterados todavía. Los vendedores de carnes difieren con relación al precio de estos y según dicen el pollo ha bajado, sin embargo, el precio de las carnes de res y de cerdo ha aumentado. Realmente el pollo ha bajado, el pollo aquí lo estamos vendiendo entre los 52 y 53 pesos, que estaba a 70, ha bajado más. La alza de los precios del carnico están subiendo mucho, la alza ha subido mucho. Mire, como estamos full, porque la gente no quiere aceptar los nuevos precios. Aquí yo he estado comprando 65 y 70 y así que lo están vendiendo. Está subiendo cada día más, en vez de bajar, como está el costo de la vida, en vez de bajar, está subiendo. En este recorrido que hemos realizado a través del mercado de productores de Herrera, se confirma que algunos productos han bajado de precio. Sin embargo, muchos de los productores que están aquí dicen que algunos continúan aumentando de precio, como es el caso de las carnes de cerdo y de res. El pollo ha disminuido un poco. Algo que hay que destacar es que hemos observado a muchos marchantes manipulando las comidas, las carnes, sin la mascarilla, sin la protección que ordena el Ministerio de Salud Pública. Para Market, Economía y Noticias, Edwin de la Cruz. Gracias, don Edwin de la Cruz. La Asociación de Comerciantes Mayoristas de los Mercados ponderó el impacto que han tenido en el abastecimiento y disminución de precio de una serie de productos de la canasta familiar. Las medidas adoptadas últimamente por el Ministerio de Agricultura, con miras a bar al traste con la especulación de esos rubros. El presidente de la entidad, Julián Antonio Parra, destacó entre dichas medidas los permisos de importación de ajo, cebolla, bichuelas, papa y otros productos otorgados al sector comercio de parte del ministro del Libercruz, lo cual ha erradicado el monopolio que existía para esas autorizaciones. Yo estoy asombrado cuando veo en la prensa, ajo a 49 pesos la libra, y hasta hace 7 años se decía ajo a 225 pesos. Dirigentes de otras entidades, entre ellas la Federación de Comerciantes Dominicanos y la de Asociación de Comerciantes de Santo Domingo, a través de sus presidentes Iván García y Wilson Tejeda, también han destacado las bajas considerables en los precios de varios artículos, lo que relaciona a las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura para contrarrestar la especulación. Según el director del Instituto Agrego Dominicano, mi amigo Leonardo Faña, Las visitas sorpresas del presidente de la república no sirvieron para nada, solo para hacer su campaña personal. Tenemos una historia con Jennifer Pell. Durante sus 8 años de gobierno, el entonces presidente Danilo Medina visitaba los fines de semana diversas comunidades en visitas sorpresas para solucionar problemas a las pequeñas asociaciones de productores y comerciantes. El director del Instituto Agrario Dominicano, entrevistado en Hoy Mismo, sostuvo que esas visitas nunca dieron el resultado esperado ni aumentaron la producción de alimentos. Es fácil de comprobarlo. Tú todavía entras a un supermercado y desde que tú entras, la naranja, la mandarina, las torojas son importadas. El ajo, la cebolla, la papa, la bichuela, importado. La azúcar, la leche, oye, los quesos, los jugos, importado. La lechuga, o sea, la lechuga que se da en cualquier tarro, importado. Usted busca una lechuga esa, lechuga romana, esa viene de California. Usted va ahí, todo te pide en un supermercado. Oye, déjeme un filete de res criollo. El funcionario dijo que es una mentira la afirmación del pasado gobierno que República Dominicana consumía el 85% de los alimentos locales. La visita sorpresa era un programa de campaña política. Nosotros que hemos recogido todas las visitas sorpresas y no hemos encontrado una que se le haya solucionado el problema definitivamente a esos comunitarios. Lo que encontramos son problemas. Fañas dijo que el presidente Luis Abinader está resolviendo la problemática que padecen los campesinos que son asentados y no tienen sus títulos de propiedad. Gracias Jennifer Peña por ese reporte. La iniciativa de aperturar un nuevo restaurante en el municipio de Guerra augura empleos y beneficios agropecuarios para productores de esa importante comunidad. Edwin de la Cruz tiene la historia. Como una apuesta valiente fue definida la inauguración de un restaurante en el municipio de Guerra que aportará al menos 12 empleos a la comunidad. Así lo expresó Juana Francisca Fría, la emprendedora que tuvo la iniciativa. Un empresariado femenino de mujeres que creen en el progreso, que piensan que hay lugares en este país donde se puede hacer empresa que son rentables y son de desarrollo para la comunidad. Dijo además que sus suministros serán adquiridos de los productores locales a fin de contribuir con la economía agropecuaria de la zona. Nosotros queremos que lo crucemos ya de aquí, los productores de aquí. Quien siembra la yuca, quien siembra el maíz, quien tiene un matadero, que tiene cerdo, que tiene res, no pueda venderlo. Entonces nosotros queremos desarrollar la comunidad. Nosotros le vemos al menos 12 puestos de trabajo, hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres, mujeres de la comunidad que puedan trabajar en su comunidad. La iniciativa fue saludada por la vicealcaldesa del municipio de Guerra, Mayra Noemí Moreno, y Altagracia Reyes de la Federación de Mujeres en Desarrollo de Guerra, FEMUGUE. En medio de esta pandemia lo veo muy bien, porque esta es una fuente de empleo para nuestro municipio, que ha sido algo muy bueno, ya que nuestro poblado carece de centros, de lugares así como este, que son tan familiar. Por igual se expresaron el diputado Sócrates Pérez y Orlando de Jesús, fiscal adjunto, e invitados especiales al acto de inauguración. Esto le va a dar oportunidad a muchas personas de ganarse el sustento de su familia. Esto es muy beneficioso, creemos que es una buena iniciativa. Taos Restaurante está especializado en comida típica dominicana. Para Market, Economía y Negocios, Edwin de la Cruz. Gracias a nuestro compañero Edwin de la Cruz, siempre con importantes reportes. Yellen o Janet Yellen, nominada por el presidente Joe Biden a la secretaria de, como secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, ya ha exhibido sus cartas. Sostiene que el gobierno debe continuar con los estímulos a los negocios, a los trabajadores y a los hogares. Si se produce un bloque político, augura que la recuperación será más lenta que la de la gran recesión del 2008. Eso que está diciendo la próxima secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la señora Janet Yellen, debe de copiarse o debe de tomarse en cuenta aquí en la República Dominicana, para entender que en momentos de crisis y de recesión hay que gastar. No creo en eso, yo no creo en eso, en vano, y lo voy a confirmar ahora mismo. Me voy de viaje para Estados Unidos con nuestra compañera Indiana Ortega en las económicas internacionales. La producción de café de Colombia superó los 1.4 millones de sacos de 60 kilos en noviembre, un 4% menos frente a los más de 1.5 millones de sacos del mismo mes del año 2019. El organismo indicó que entre enero y noviembre de este año, la cosecha del grano se ubicó en 12.1 millones de sacos, una caída de 7% en comparación con los casi 13.1 millones de sacos producidos en los primeros 11 meses del año anterior. Bolivia estima cerrar 2020 con un 8.4% de contracción de su producto interno bruto, por encima del 6.2% previsto anteriormente, aún menos del 11.1% adverso alcanzado a mitad del año. El 8.4% de contracción es algo mucho menor al valor del 1.11% que se registró durante el gobierno transitorio, justo a un déficit fiscal de aproximadamente 12.3% del PIB. Y se prevé una inflación del fin de periodo en torno al 1.1% estable o que establece la segunda revisión del Programa Financiero 2020. La economía de Sudáfrica y la segunda más grande y la más desarrollada del continente africano registró un fuerte rebote en el tercer trimestre de 2021 y creció 13.5% tras el desplome de los meses de confinamiento. En cifras anualizadas, la expansión del PIB sudafricano fue de 66.1% entre el comienzo de julio y el final de septiembre, según reveló el Instituto Oficial de Estatística Sudafricano.